Buenos días a la teleaudiencia de Desayunos, un tema fundamental en toda sociedad, en la nuestra también. Vamos a abordar esta mañana primera infancia y un proyecto que avanza a pasos agigantados en el Parlamento y ojalá tenga una rápida concreción, cuya redactora principal es la doctora Cristina Lustenberg y una de sus principales asesoras es nuestra invitada, que es de la casa, la magíster en Políticas Públicas de Igualdad, Andrea Toana, y activista en Derechos Humanos de Niñas, Niños y Mujeres. Andrea, muy buenos días. Buenos días. Andrea, le doy una enorme importancia a este proyecto de ley de primera infancia, porque estamos enfocando políticas a un sector clave. Lo hemos hablado en estos días. Para mí y para muchos técnicos, en los mil primeros días se juega buena parte del partido de ese niño, de ese pequeño, en el futuro. Sin lugar a dudas, ¿no? Sabemos que las experiencias tempranas que tienen los niños, tanto sean sus necesidades básicas materiales, la alimentación, el cuidado, el abrigo, así como sus necesidades afectivas y emocionales, marcan una base fundamental para el futuro. Total. Eso, nosotros vemos, por ejemplo, cuando los niños son violentados, castigados, en esa primera etapa, todos los problemas en el desarrollo que se le van generando posteriormente. Por supuesto. Problemáticas de aprendizaje, problemáticas de relacionamiento, problemáticas de atención, de memoria, de poder incorporarse, ¿no? E integrarse socialmente. Entonces, bueno, es muy importante poner foco en esa etapa de la vida, no solamente, porque este proyecto de ley, de alguna manera, sienta las bases para empezar a priorizar y jerarquizar el problema de la infancia. De la primera infancia, pero también se va a ir extendiendo a toda la infancia y adolescencia, porque, bueno, ese proceso de desarrollo sigue, ¿no? Sin duda. Empezamos en los primeros tres, pero seguimos a los seis, seguimos a los nueve. Y me importa, porque he leído el proyecto, que es un encare integral. Es decir, a ustedes les preocupa, obviamente, como a todos, la parte sanitaria, pero también la parte nutricional, pero también la parte emocional, Andrea. Exacto. Este es un proyecto que lo que pretende es jerarquizar y priorizar el problema de la infancia, que Uruguay ha avanzado mucho, ha generado programas, respuestas, pero no puede ser una problemática que quede sostenida por una institución sola, ¿no? En este caso, el INAO o el Mides, que también... O el Ministerio de Salud Pública. O el Ministerio de Salud Pública. Que cada uno cumple su tarea. Exactamente. Sino que nos parece que es momento, o sea, el país está preparado para dar un salto cualitativo y para ir a un sistema de atención integral en la infancia. Y este proyecto de ley sienta las bases, ordena, o sea, genera un ordenamiento de la estructura institucional del Estado hacia esa visión, porque yo creo que lo que hay que generar es una visión distinta o quizás complementaria y profundizar la que se venía realizando, pero con esa intencionalidad. La de coordinar, la de ordenar, la de generar una responsabilidad compartida con todas las sectoriales y además la de contar con presupuesto, porque si bien esta ley... Eso es clave. Eso es clave. Y el papel que en este, como en muchísimos proyectos, juega el Ministerio de Economía es central. Es central, porque esta ley no da un presupuesto aparte para crear una institucionalidad nueva. Lo que esta ley dice es coordinemos, jerarquicemos, armemos un gabinete que esté, digamos, al frente nada más y nada menos que el Presidente de la República y que los presupuestos de cada sectorial se puedan poner al servicio de esas coordinaciones y articulaciones que se tienen que hacer para brindar las respuestas concretas que le cambien la vida a los niños en concreto. Sin duda. Y ustedes no hacen exclusión de ningún sector, aunque el foco, obviamente, desde el punto de vista personal, me preocupa fundamentalmente, Andrea, los niños que nacen debajo de la línea de pobreza. Si bien las cifras han bajado, nacer en un contexto crítico, en un contexto vulnerable, agrava, obviamente, todo este tipo de problemáticas de las que estamos hablando. Por supuesto. Eso es indudable. A nosotros nos parece que ese gabinete tiene que hacer la rectoría en los problemas de toda la infancia. De toda. De toda la infancia, porque los niños, niñas y adolescentes tienen problemas más allá de la situación socioeconómica, pero evidentemente aquellos niños que están en situación de pobreza, sin duda, como tú decías, se agrava, se complejiza y se agudiza toda la problemática y se intersectan distintas problemáticas. Y eso hace que las respuestas tienen que ser mucho más complejas y profundizadas en esas poblaciones. Y a las temáticas de las que estamos hablando se suman otras de las que muchas veces hemos dialogado contigo y, por ejemplo, en esas zonas vulnerables y de contexto crítico a los problemas nutricionales, emocionales, de afecto. Ahí también, Andrea, se puede dar el fenómeno que tú lo manejas perfectamente, que es el del maltrato, el del abuso, que se da intra-ahogar. Exactamente. Nosotros sabemos que la violencia hacia los niños se da en todos los sectores sociales. En todos. Es cierto que hay algunos sectores sociales quizás con mejor situación económica que es más difícil entrar, ver, porque un niño que llega de repente a una puerta de un hospital privado, no siempre el equipo médico está con el ojo atento. A veces tenemos más detección en situaciones de pobreza, pero lo que sí es cierto es que la pobreza, la falta de oportunidades, la desprotección familiar agudiza y complejiza el proceso de salida de ese niño. Cuando tenemos un niño que está sufriendo violencia o abuso sexual intrafamiliar, pero tiene todo un contexto familiar y socioeconómico, las respuestas, digamos, son más sencillas. La violencia es la misma, el efecto es igual de negativo, pero tenemos más posibilidades. ¿Ustedes piensan que los ministerios van a estar de acuerdo en coordinar, digamos, todo este programa sobre primera infancia bajo la égida del presidente de la República o prefieren seguir actuando con su propia autonomía? Yo quiero creer que sí, que el Uruguay y que los ministerios están prontos para dar este salto cualitativo. Quiero creer que como país, al cumplirse 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, ya es hora de que podamos ir hacia esa manera de priorizar y jerarquizar la infancia. Quiero creer que sí y tenemos todas las esperanzas puestas en que esta ley sea ese primer paso. No creemos que con esta ley vayamos a cambiar todo, pero es un paso que nos coloca en esa dirección. Ojalá que pronto se concrete la ley, nos parece muy importante y como decís tú, digo, no sólo con leyes se cambia al país, digamos, hay improntas culturales de las que tú has hablado mucho que están muy impregnadas, fuertemente impregnadas en la sociedad uruguaya. Pero este es un paso enorme. Eso que tú decís es fundamental y los medios de comunicación como este programa contribuyen a decir, la violencia hacia los niños es prevenible y no es justificable. Hacia ese cambio cultural tenemos que caminar. Andrea Tuana, el placer de siempre de recibirte en calidad de vida. A mí me placer. Gracias, ¿eh? Nosotros damos vuelta a la página.